No voy por la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño, pa' mi no me importa nada Pa' mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto a puerto Yo sé que la vida es mala, I think que también la debo Y ya que yo muera, no voy a llegar a nada Y ya que la vie, nunca busco, la vida pronto se acaba Lo que pasa es, pero no, nomás que tu cuerpo queda Y amor, no voy a llevarme Nomás un puño ya tiene No se lo digo a mis hermanos Quieran mucho, por favor Un día que yo muera, no voy a llevarme nada Hay que darle con un abuso Y ya pronto se acaba Lo que pasa es, pero no, nomás que tu cuerpo queda Y amor, no voy a llevarme ¿Y qué nos vamos a llevar cuando nos mueren con tus viajes? ¡Majito! ¿Qué nos vamos a llevar cuando nos mueramos? A ver, Melina Nomás un puño ya tiene ¡Gracias! ¡Gracias!